Este es el hotel de concentración de la Selección Nacional de Colombia Exactamente a las 10.30 minutos de la mañana Empiezan los sillas a arribar al hotel Zonista Donde está alojada la concentración de la Selección Nacional de Colombia Gran optimismo en toda la ciudad Por lo que pueda ser este partido del representativo nuestro Rumbo a Brasil 2014 Cantidad de aficionados alrededor del hotel Zonista Sitio de concentración Barranquilla es una enorme mancha amarilla Señoras y señores en el día de hoy Los aficionados que llegan hasta el hotel Zonista Sitio de concentración del combinado patrio Ya nosotros vamos rumbo al estadio Para seguirles informando a través de las redes sociales Ramiro Alfonso Jiménez En este informe hoy 11 de octubre Día de la clasificación de Colombia Rumbo a Brasil 2014